Hola, mi nombre es Mar, bienvenido a La Esencia Perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des a like, ya que toques a la campanilla para que YouTube te avise que suba un vídeo y no te pierdas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y vamos con la parte 2. Sí, al final vamos a hacer una segunda parte de estos perfumes de transición del verano al otoño porque, bueno, pues como os contaba en el vídeo que os grabé ayer, se me quedaron en el tintero saqué como 10 perfumes o así, que son los que yo más veo para estar usando estos días y son los que estoy usando pero hay algunos que son esos que el cuerpo me pide un montón que no llegan a ser tan densos como para tener que esperar al otoño o al frío para empezar a usarlos, pero que quizá todavía le falten le falte que bajen unos poquitos grados a la temperatura al menos para mí pero bueno son perfumes que yo sí puedo estar utilizando sobre todo por las noches que ya refresca más por la mañana tempranito también pero bueno, sobre todo ya de cara a la tarde-noche sí que puedo así que bueno, voy a empezar con el que cerraba el otro vídeo que es este este Very Good Girl Glam de Carolina Herrera que es un perfume que es denso pero no es no es muy pesado entonces es perfecto para el clima otoñal yo lo estoy utilizando ahora mismo y me parece un espectáculo de aroma aquí tenemos en la salida cereza ácida y almendra amarga yo os conto y os contaba que para mí no es ácido no es un perfume ácido para mí no es una cereza ácida lo que hay para mí es una cereza negra una cereza carnosa una cereza que ya está hecha que está dulce que le sale el agüita ¿vale? no está verdecita no está ácida para mí y almendra amarga rosa y azucena y vainilla vainilla y vetiver esa base la mezcla que hacen en estos perfumes de Woodgel de la vainilla y del vetiver en mí deja un secado hiper lujoso hiper limpio es como un limpio un limpio lujoso un recién salido de la ducha pero no un recién salido de la ducha acuático sino un un limpio mantenido en el tiempo que me parece espectacular espectacular este perfume tiene un rendimiento muy bueno cuanto menos calor hace mejor me rinde cuanto menos calor hace sí es decir a más frío mejor rendimiento pero bueno yo lo estaba utilizando con muy poquitas atomizaciones porque todavía no lo he utilizado en plan noche en plan para salir a tomar algo que o para una comida o algo así en el que pueda aplicarme un poquito más y la verdad que es un espectáculo de aroma que bueno pues en el vídeo de compras ya os he contado mi historia con este perfume no voy a repetirme very good girl glam un perfume fantástico para el periodo de transición os he sacado very good girl glam porque quiero irme a otra cerecita que tengo muchísimas 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 ganas de de estar usando y es este Rouge Smoking de BDK este Rouge Smoking de BDK me llegó a final del invierno y la verdad es que es un perfume que a mí me enamoró me enamoró os lo contaba en uno de los perfumes de descubriendo perfumes con sommelier de perfumes yo os aconsejo que veáis esos vídeos porque está muy bien es una manera muy guay de descubrir perfumes muy económica y luego además tengo un cupón tengo un código con el que os dan un cupón de 25 euros para o sea vosotros pagáis 20 por la cajita de muestras que vosotros seleccionáis y y luego a vosotros os reembolsan 25 euros es decir el probar te sale gratis y vas a poder descontarte 25 euros de la botella de tamaño grande si es que quieres adquirirla y si no bueno pues por 20 euros has probado 6 perfumes que tú has elegido de de los que te apetezca probar de casas nicho entonces me parece espectacular ya os digo tenéis abajo en la cajita y en los vídeos que tengo eso me lees el código por si os apetece echar un vistacillo Rouge Smoking de BDK un perfume que me enamoro un perfume de cereza que fue el primer perfume de cereza y es el único perfume de cereza per se que a mi me gusta me chifla me chifla me chifla que tenemos aquí este perfume se lanzó en el 2018 tienen la salida cereza pimienta rosa y bergamota en el corazón tiene vainilla negra heliotropo y flor de azahar y en el fondo tiene abatonca madera de casimir almizcle ambroxan ládano y violeta es una cereza dulce cremosa elegantísima super floral se le nota muchísimo yo le noto muchísimo como la flor del cerezo es ideal es ideal ese toque de violeta es que es que es es una madera luego pero cremosísima es un perfume que te abraza que es ideal para llevar cuando hace fresquito en la bufandita super confortable este también es un perfume perfectísimo para llevar en la oficina porque es un perfume que agrada que huele fenomenal pero no atosiga no atosiga no empalaga no es dulce como otros no es tipo los cherry perfumes excesos que son muy dulces luego algunos muy alicorados otros muy amaderados no esta es una cereza maravillosa que no sé por qué no se lee el nombre que que bueno a mí me conquistó o sea no esperaba nada porque ya os digo a mí no me gustan los perfumes de cereza con carácter general en los que la cereza es muy predominante me huelen a chuchería me huelen a piruleta con lo cual me huelen muy infantiles o luego se van a partes muy amaderadas muy tal que no me no me siento a gusto con ellos sin embargo este para mí fue un wow y y tengo muchísimas ganas de sacarlo de sacarlo y empezarle a dar uso entonces por eso me lo había sacado para este vídeo de perfumes de transición porque ya os digo no es un perfume es un perfume que de hecho a mí cuando me llegó que todavía hacía muchísimo frío con muchísimo 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 frío es como que se apaga un poquito vale no es tan exagerado el rendimiento no es tan bomba entonces creo que su época ideal y seguramente salga en el top de otoño sea el otoño y lo veo espectacular para la transición Rouge Smoking de BDK vale otro perfumito que me tengo muchas ganas y de hecho ya alguna noche me lo he aplicado en una muñequita para ir a dormir porque ya voy teniendo gana de esas vainillas que cremosas dulcecitas lactónicas que a mí me gustan es este Ailis de Billie Eilis este perfume a mí me chifla tenéis reseña individual de Rouge Smoking también tenéis reseña individual en el canal podéis ir a verla y este Ailis es es un perfume riquísimo es una vainilla súper lactónica con un toquecito de cacao es comestible pero es que es entre entre comestible y luego tiene un toque que a mí me lo hace que también sea un poquito elegante o sea que no es no es la típica vainilla dulce y ya está tiene más cosas y que tenemos en Ailis tenemos azúcar tenemos vallas rojas y tenemos mandarina tenemos una salida que yo al principio si veis mis vídeos del inicio decía no me dice nada la salida se la pudieron haber ahorrado no me cuadra pues ahora pues ahora me cuadra perfectamente porque es lo que equilibra el perfume luego tenemos vainilla tenemos cacao tenemos especias y tenemos rosa la rosa que no se asuste si no os gusta la rosa porque la han puesto por ponerla y las especias yo no diría que es un perfume muy especiado de hecho para mí ya os digo es una cremita de vainilla con cacao muy 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 cremosita y con ese punto en la salida cítrico frutal y dulce no mucho más en la base tiene abatonca tiene ámbar tiene almizcle y tiene madera acompañando tenemos un perfume para mí aquí de cacao y de vainilla con toquecitos de todo lo que os he dicho adornando y es espectacular me gusta muchísimo es un perfume que yo en invierno o los lunes lo utilizaba mucho porque era confort de eso cuando no te apetece ir a trabajar empezar con la semana se te hace bola te pones esto y es como estar en casa ¿no? me chifla me gusta muchísimo Eilis de Billy Eilis y este sí que ya ha empezado con el vamos con otro lactónico pero en este caso pues como más elegante más limpio es un perfume que siempre os lo saco y seguramente no tarda en salir en algún vídeo de perfumes guau porque es en otoño y en épocas de transición cuando yo más lo uso y es el Good Girl en este caso el Leyer mi tacón favorito de Carolina Herrera al menos hasta la fecha no sabemos ahora qué pasará porque como ahora tenemos más pero a mí esto es de verdad es embriagador para mí es embriagador es un perfume que se lanza en 2018 tiene elanilán y cítricos en la salida vale tiene bergamota tiene mandarina tiene cítricos y elanilán en el corazón tiene nardo jazmín flor de azahar y rosa o sea una mezcla floral en la que yo diría que lo que más redomina es el jazmín y luego en la base y ahí viene el tema tiene dulce de leche praliné abatonca canela madera de cachemir sándalo almizcle ámbar patchouli y cedro es decir aquí tenemos un perfume floral cremoso carnoso preciosísimo y lanilán jazmín imaginaroslo con dulce de leche con una parte cítrica o sea con un limoncito a mí me huele más a limón que a naranja todo eso endulzado hecho una cremita de leche con praliné con un poquito de canela una maravilla y luego en una base pues más cremosa todavía de sándalo ambarada con un toquecito de patchouli y es lo que os digo es ese secado que súper limpio súper limpio que dura a mí esto me dura más de 12 horas o sea es es un espectáculo este perfume es un espectáculo me gusta o sea para mí es muchísimo 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 mejor que el good girl no por nada sino porque a mí el otro me termina secando un pelín o sea yo el otro lo veo perfectamente unisex perfectamente unisex es como que se me queda algo más masculino sin embargo este es una fantasía es una fantasía de perfume también tengo señal individual en el canal y lo veo un perfume perfecto para transicionar porque sigue siendo un perfume floral pero ya no es tan liviano no es tan ligero y no es tan alegre tan primaveral porque ya pues le metemos ese toquecito cremoso latónico de ese dulce de leche con praliné cositas más pesadas más cremositas que nos van a abrigar pues de cara a que venga el fresquito vale otro perfume que quería que quería empezar a usar porque también pues le tengo muchísimas muchísimas ganas porque me lo cogí y ya llegó el calorcito y dije podría ser bien para verano pero al final se me han ido las manos hacia otra cosa y es este Paz Césuar de BDK este es un perfume que a mí me chifló no fue tampoco este no fue amor a primer olfato y lo veréis si veis el vídeo de probando BDK en en Consommelier de Perfums yo me enamoré de Ruches Mocking y este no fue tan tan santo de mi devoción ¿qué pasa? que seguí probándolo la muestrecita que me quedaba para hacerle muestras con otro perfume para hacerle pruebas y y terminé enamorándome de él es un perfume súper coqueto súper alegre súper súper chulo y también súper fácil de poner y es un perfume que ahora mismo me parece espectacular para este tiempo es un perfume que se lanza en 2016 para Césuar de BDK tiene jengibre mandarina y pimienta negra en las acidas es decir una salida súper 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 picosita que al menos en mi piel es súper picosa o sea muy 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 picosita yo creo que es por eso que al principio no fue tanto de mi agrado porque yo no soy tan de cosas picosas a mí me gusta como que las cosas se establezcan de una manera pues sutil y sedosa en mi piel ¿no? entonces a veces el exceso de picosidad de especias y tal no me agrada mucho en el corazón tiene membrillo jazmín y flor de azahar su corazón me enamoró me enamoró es un floral frutal chulísimo y en el fondo tiene maderas tiene amberwood y tiene patchouli es el típico ADN frutal floral patchouli llevado a un término de elegancia de fluidez de de el volatilidad es decir no es excesivamente pesado es decir si os gusta el ADN de los perfumes de ángel por ejemplo de muller yo creo que este perfume os puede gustar mucho no es lo mismo no estoy diciendo que sea igual pero son perfumes que tienen como ese ADN ese frutal frutal floral patchouli muy patchuloso que es muy es muy coqueto es muy coqueto son esos perfumes que que se sienten bien que gustan que llaman son llamativos son alegres coquetos y llamativos entonces bueno pues este perfume yo ya os digo en verano para mí no es lo que a mí más me pide el cuerpo me piden perfumes mucho más volátiles mucho más alegres y este es alegre para la temporada que viene ahora o sea es coqueto para la temporada que viene ahora porque es más cálido es más pesado para mí y pero tiene ese carácter juguetón coquetón es cremoso es 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 un perfume muy chulo también tenéis reseña de él en mi canal creo si no ya os digo en los vídeos de sommelier de parfums probando perfumes os hablo seguro de él y bueno pues es un perfume que me apetece mucho estar dándole dándole uso ahora es un perfume que en mí rinde bien pero bueno claro cuando me llego ya luego empezó el calorcito y con el calorcito no me rendía tan bien como cuando yo lo probé que hacía frío no yo no no me lo sentía más de 5 horas pero es verdad que cuando me lo probé con frío sí que me lo percibía y me lo percibía mucho muy notable con mucha estela más tiempo entonces bueno vamos a ver ahora cómo va cómo va el tema porque es otro perfume que tengo ganas pues de de darle uso porque al final claro me los cojo nos compramos perfumes cuando ya termina su temporada y es como que jo ahí se quedan guardaditos y casi 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 que se olvidan bueno pues estos son dos perfumes que les tengo muchas ganas estos dos de BDK de empezar a usar otra vainilla que tengo muchísimas ganas de o bueno muchísimas ganas de la que tenía muchas ganas es de Eilis que por eso ya lo he empezado a usar pero bueno otra vainilla que yo creo que se puede usar perfectamente ahora ya en periodo de transición si tienes ansia de vainilla es la de Cayali la famosísima vainilla de Cayali vainilla 28 y va a sacar la noche ahora la folie pero la tengo más guardada y y digo bueno pues vamos con la de Cayali con vainilla 28 esta es una vainilla que para mí también es elegante es una vainilla que no es la típica vainilla pero es sencilla tiene vainilla tiene jazmín tiene azúcar moreno que le da un toque espectacular abatonca ámbar amberwood almizcle y patchouli dentro de la sencillez bueno hay quien dice que es muy muy sencillo yo no lo veo tan sencillo yo lo veo un perfume que está muy bien hecho muy bien equilibrado no es una vainilla pastelera a pesar de tener ese azúcar moreno creo que está muy bien equilibrada con la parte floral del jazmín y y que el patchouli el el almizcle el ámbar la regulan mucho es decir no se queda como una vainilla sintética una vainilla hiper dulce no para mí esta es una vainilla más oscura y es una vainilla más elegante es una vainilla muy adictiva y muy muy fácil de llevar y y que es fenomenal es fenomenal tanto esto como la nuit tesora la folie son unas vainillas pues muy bonitas muy fáciles de llevar no son nada intrusivas pero sí que se hacen notar y las veo elegantes las veo atrayentes las veo son esos perfumes de distancias cortas que invitan al acercamiento pues este vainilla 28 lo es y me parece un maravilloso perfume de transición vamos con algo más baratito y os voy a enseñar uno de los últimos perfumes que he comprado en Zara y es este Zara Red Sweet Tentation Red Tentation Sweet nunca pensé que fuera a sacar yo un Red Tentation o un flanker pero es que para mí no se parece a Red Tentation aquí nos dicen que tiene vainilla que tiene abatonca ámbar y musgo es un perfume súper dulce y súper ambarado para mí es mucho ámbar mucha vainilla si tiene ese toque mugoso o resinoso o no sé que se engancha que se engancha la piel esto tiene una duración tremenda 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 y para mí es un dulzor muy elegante muy elegante si quieres un perfume dulce elegante con muy buen rendimiento y con y muy bien de precio un precio bajito bajito yo os recomiendo que probéis en vuestro Zara el Red Tentation Sweet bueno vamos a ver de esta línea tenéis un montón de perfumes podéis probarlo porque a lo mejor este no os gusta y os gusta otro mi recomendación es esta porque es el que a mí me ha gustado pero bueno tenéis muchos y yo estas botellitas de Zara estos perfumes en mí por lo general tienen un rendimiento espectacular yo no sé qué clase de fijadores les echan que yo me los pongo una noche y yo por la mañana me levanto con ellos entonces este para mí dura muchísimo y la verdad que me ha gustado mucho por eso me lo compré el Red Tentation esto sí que no se va a ver Sweet de Zara vale por último otro perfumito porque bueno pues se ve que en el otro vídeo saca rosas porque aquí no me he quedado con ninguna rosa bueno a ver pues de transición jazmines bueno yo siempre tengo jazmines mi por ejemplo el jazmine marzipan de de Maison Lancome para mí es es que lo uso siempre o sea está siempre ahí entonces pues pero bueno novedad novedosa está el jazmine de Pais de Perrin Monte Carlo pues es un perfume que también con el que también voy a transicionar es un jazmine tan bonito tan indólico tan realista tan casi punto entre comestible sucio tiene una salida como un poco mentolada un poco bueno la tenéis si no tenéis su unboxing en el que hablo de él y os cuento como es es un perfume que me encanta que me gusta mucho y no tiene la densidad o la esta tan tan brutal como para no poder utilizar en periodo de transición este perfume es perfecto para una primavera perfecto para un verano perfecto para un principio de otoño quizá luego ya cuando llegue el frío frío nos apetece a otros tipos de jazmines con más cosas pero ahora mismo un perfume así de luminoso así de bonito así pues apetece mucho y me va a estar acompañando este jazmín de Pais en pues esta transición del verano al otoño así que bueno pues estos perfumitos son los que me quedaba por enseñaros tengo ganas o no tengo ganas de que llegue el otoño no lo sé disfruto mucho de los perfumes de verano son mi ADN es con los que mejor bueno mejor me siento más yo me siento pero es verdad que luego pues claro tengo perfumes densos que me gustan mucho que me apetecen que me parecen que se disfrutan mucho que son como como te crean te crean más experiencia te dicen más cosas son más cremosos más densos te abrigan más son más intrusivos son más invasivos se puede jugar muchísimo más con ellos ¿vale? no son perfumes tan de uso súper fácil entonces pues pues sí por un lado sí lo que pasa es que luego echo de menos también los perfumes así más pues más versátiles estos perfumes esta temporada para mí es ideal ¿por qué? porque puedo estar y ponerme súper a gusto mis perfumes mucho más versátiles como los que saqué en la primera parte del vídeo son perfumes preciosos pero que no son tan 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 densos y pero luego pues en algún momento pues subirle un poquito las revoluciones y ponerte algo un poquito más denso sin pasarse porque bueno pues ya no hace tanto calor como en verano que agobia y que no te puedes poner prácticamente nada entonces esta temporada es muy guay es verdad que sí que me apetece que llegue el frío porque hay algunos perfumes que sí que tengo muchísimas ganas de empezar a usar y y eso sí que me piden frío 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 pero bueno ya llegará y ya os los enseñaré hasta aquí mi vídeo de hoy muchísimas gracias por haber compartido otro ratito conmigo os lo invitaré a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho a que toquéis a la campanilla le deis a like y me dejéis abajo algún comentario aunque sea un corazoncito porque con eso me ayudáis muchísimo a posicionarme en youtube que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo bye 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 chau